Vale, ya tenemos las cajas de la imaginación listas para funcionar. Sí, sí, sí. Solamente tenemos que imaginar lo que queremos crear. Y de las cajas lo podremos sacar. Con cada canción, un poquito de imaginación. Salgo, vente a tomar algo. Tráete una canción, por si todo sale bien. Oye, móntate en mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll. Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pillen la luna, besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Opa, ganasai.